A veces no se trata de colores, de equipos o de gustos. A veces simplemente se trata de sueños. Hoy, muchos celebramos el 243 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. Yo además celebraba que estaba asistiendo a mi primer juego de Grandes Ligas. Algo que para un fanático de los deportes como yo, es algo sumamente especial. Y si a eso le sumamos que iba a ver a los Yankees de Nueva York, podemos decir que era todo un gran slam. El Tropicana Field es un estadio cubierto, situado en la ciudad de San Francisco, en Florida. Fue inaugurado en 1990 y aquí juegan los Tampa Bay Rays de la MLB desde que éste debutara en la temporada 1998. Después de estar unos minutos sorprendido, tal niño pequeño, intentemos encontrar nuestros asientos. En un día tan conmemorativo como lo es el 4 de julio, no podían faltar actividades relacionadas con dicha fecha. Algo que fue todo un espectáculo. Y un día mucho más especial para otros y que de seguro nunca olvidarán. Fue un excelente juego de béisbol y en la mismísima primera entrada, los Tampa Rays anotaron una carrera luego de que los Yankees se fuesen en blanco. Los precios de las comidas y otros artículos no son para nada baratos. Igual, los quizás altos precios no son impedimento para que las personas compren y tengas que hacer colas en casi cualquier cosa que desees comprar. Realmente estos estadios son mega construcciones donde te puedes sorprender con lo que llegas a encontrarte. De regreso al juego, en el principio del tercer inning, los Yankees anotaron dos carreras y pasaban a comandar este juego que era un duelo de lanzadores. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya en el lino de la suerte, los visitantes volvieron a hacer otra anotación y ya ganaban 3 por 1. Así llegaban al noveno y pasó lo que muchos deseaban, y más si eres cubano. Llamaron al montículo Aroldis Cham, cerrador de los Yankees, quien actualmente posee el récord de lanzamiento más rápido medido en grandes ligas, con 106.9 millas por hora, para que cerrar este partido. El misil cubano no se presentó en su mejor noche y fue víctima de su propio descontrol. Le regaló 4 bolas malas al primer bateador y le propinó un ponche con solo 3 lanzamientos al segundo y así sacaba el siempre importante Aroldis Cham. Pero luego, le dieron un doblete que impulsaba al corredor que estaba en primera y el juego se cerraba a 3 anotaciones por 2. Logró sacar el segundo Aroldis Cham. Pero luego, 2 lanzamientos descontrolados, hicieron que el corredor que estaba en segunda anotara y de esta manera se igualaba el marcador. Todo no quedó ahí. Ya con dos Aos, el equipo de casa llenó las armadillas luego de parties discutibles y otra base por bolas. Con la posible carrera de la victoria en tercera, el astro cubano metió el brazo y logró cerrar el inning con otro ponche. Y en extra inning, tuvimos la posibilidad de ver a Aaron Josh, quien se ganaba ir a primera base con el segundo boleto del inning. Todo esto sin outs. Con hombres en primera y segunda, los Yankees intentaron sacrificar para avanzar a los corredores. Pero una mala defensa de Tampa, posibilitó que se llenaran las bases sin outs. Y ahí vino sencillo que impulsó 2. Y ahí vino nunca. Número, allá y yo. Número, allá y yo. Número, allá y yo. Número, allá y yo. Número, allá ya. y luego ya con unao vino la puntilla honró con dos hombres en bases que ponía el marcador 8 a 3 en el final del décimo inning Tampa no se daba por vencido y anotaba una carrera pero ya no pudieron hacer más y así terminaba un excelente juego de pelota donde el ganador del juego resultó ser Chapman y los ganadores de la noche todos los que disfrutamos de esta experiencia como sueño al fin todo pasó muy rápido y así vamos diciendo no adiós sino hasta pronto no adiós no adiós no adiós no adiós no adiós no adiós